Y mire, continuamos con información de Tlanepantla. El alcalde Marco Antonio Rodríguez fue reconocido por la Asociación Latinoamericana de Seguridad en Bogotá, Colombia, por el desarrollo e implementación del C4 de la zona oriente, que beneficia a más de 350 mil habitantes. Este premio corresponde al tercer lugar en la categoría de seguridad pública y reconoce los sistemas de videovigilancia de última generación de software y sistemas que realizan también la búsqueda forense inteligente en videos apoyados por la inteligencia artificial.